Una lo agarra, la otra sigue y como que se le cae, la otra lo parga. Y así sucesivamente hasta que llegue la última. No puede tirarlo para atrás, tiene que tirarlo para arriba. Para que ya lo paren. Lo que está mejorando Cristina. Para los nervios. Aquí dice que esta botella es mi hija. No puede tirarlo para atrás, tiene que tirarlo para atrás. No puede tirarlo para atrás, tiene que tirarlo para atrás. No puede tirarlo para atrás, tiene que tirarlo para atrás. This is gonna be the best day of my life I hear it calling outside my window I feel it in my soul The stars were burning so bright The sun was out till midnight I say we lose control Yo, licenciada Jacqueline Díaz, con todos los derechos que me confiere la ley, los declaros unidos en legítimo matrimonio. Muchas felicidades y puede besar a la novia. This is gonna be the best day of my life This is gonna be the best day of my life This is gonna be, this is gonna be, this is gonna be the best day of my life Everything is looking up, everybody up now This is gonna be the best day of my life It's gonna be the best day of my life Gracias por ver el video.